hola a todos bienvenidos a distro star bien el día de hoy les traigo para mi canal la última versión de la excelente distribución de origen alemán q4 os cabe recordar de que este una distribución linux de escritorio basada en debian diseñada para ofrecer una interfaz de usuario de estilo clásico el proyecto q4 s ha publicado una nueva versión q4 os 5.6 que incorpora un generador de perfiles de escritorio y algunas mejoras en el instalador del sistema calamares el anuncio del lanzamiento de la distribución dice lo siguiente el proyecto q4 s se complace en anunciar la sexta actualización de la edición estable q4 s 5 el nombre que con de código aquarius la nueva serie de acuario 5.6 recibe las recientes actualizaciones de debian book world 12.7 el carnel estable 6.1 punto 0 y 25 actualizado de debian y correcciones de errores y seguridad de seguridad importantes esta versión trae consigo algunas mejoras específicas de q4 os correcciones y actualizaciones acumulativas que cubre todos los cambios de la versión estable anterior de acuarios el instalador de calamares ahora cuenta con un cargador de perfiles de escritorio personalizado así que consulten la documentación según nos comentan ellos y se ha mejorado una herramienta de configuración activa q4 s así como un perfilador de escritorio con nuevas características todos los medios en vivo de q4 s reciben binarios de cargador de arranque debian shim y el grupo completamente nuevos revocan firmas de versiones anteriores de shim en el framework uef y la distribución como le digo de origen alemán su escritorio principales viene siendo el escritorio k de plasma y el escritorio trinity según el ranking de la distro works esta distribución se encuentra en el puesto número 36 como le decía basada en davian book world 12.7 arquitectura de 64 bits y bueno para instalar esta excelente distribución vamos a requerir instalar acá arriba del link no vamos a vamos a requerir un cpu de un llega un gigajero un giga ram y 5 gigas de disco duro recuerden que estos parámetros son los mínimos bien sin más vamos a echarle un vistazo para mi canal vamos a darle aquí aumentar el brillo bien para mostrarles la distribución a más de buenas a primeras del fondo escritorio predeterminado arriba a mano izquierda viene el install q4 s viene con su panel a mano de izquierda abajo viene el application launcher que viene siendo la barra de menú al el menú a mano derecha tenemos entonces el pick desktop la cual nos muestra algún tipo de que nos puede mostrar los movimientos de ventana etcétera acá tenemos entonces el calendario hoy 13 de septiembre del año 2024 y acá tenemos el estatus y notificaciones de nuestra distribución con lo cual también podemos hacer con un solo clic rápidos digamos configuraciones de tanta energía el bluetooth colocarlo de modo nocturno diurno configuración de la resolución de pantalla conectarlo con nuestro dispositivo móvil etcétera también las actualizaciones nos va a mostrar por acá bien aquí tenemos entonces el network que es la conexión a red las nos mostrarían dado caso si conectamos a un una unidad usb o una memoria también nos la vamos a por acá y acá tenemos entonces el control del volumen y el micrófono además podemos ir directamente a configurar todas las aplicaciones referentes al sonido bien entonces dándole clic en el centro podemos configurar directamente el fondo de pantalla con un solo clic allí y podemos modificar entonces el fondo de pantalla de los típicos debian o podemos agregarle en este caso etymatch podemos agregar una imagen de preferencia así que podemos hacer toda una amplia gama de configuración con referente al escritorio también dándole clic allí podemos configurar el display muy importante colocar la resolución de pantalla en dado caso que no lo haya reconocido recuerden darle clic acá donde dice resolución y colocamos en mi caso es usar 1920 x 1080 le vamos a decir el play y aceptar mantenerlo bien nuevamente clic derecho allí en el icono podemos refrescar agregar un widget agregar una aplicación al panel acá abajo etcétera bien dándole clic entonces en el 8 podemos ver que no se nos pliega el típico menú de kd plasma es una distribución que viene con lo mínimo nos podemos ir complementando una vez hecha la instalación y es una excelente distribución para instalarla digámoslo así como dual boot o distribución principal así que como utiliza muy pocos recursos es bastante ligera y muy recomendada para aquellas computadoras laptop o pc que ya tengan unos añitos esta distribución le va a dar unos años más de vida bien acá tenemos entonces los favoritos vienen todas las aplicaciones así podemos ir viendo acá en la barra y por orden alfabético nos los va a ir mostrando ya también los programas de desarrollo en el internet viene con el navegador conqueror en las aplicaciones para conexiones de de nuestro dispositivo móvil del celular ya en se viene con para configurar directamente nuestra impresora en setting y comp y entrar en la configuración la cual es muy importante para poder digamos este con complementar en dado caso que tengamos una impresora la configuración de impresora y en este en esta configuración es muy pero muy fácil hacer todas las configuraciones necesarias podemos cambiar inclusive el tema el tema de la distribución colocarlo de modo oscuro bridge slide inclusive podemos get new global temp podemos enlazarnos a través de los servidores de la distribución y podemos agregar más tipo de temas que la cual podemos incluir también podemos configurar el estilo el estilo del plasma del reloj los colores las ventanas etcétera etcétera bien bueno aquí podemos también configurar nuestro idioma podemos hacer las configuraciones de redes del bluetooth y bueno podemos acá abajo darle clic y podemos ver la información como pueden ver debian genu linux 12 es la versión 12.7 para ser más exacto la versión del web world 12.7 bueno viene con la presión del escritorio cadet plasma 5.27.5 cadet framework versión la versión 5.10 3.0 en la qt la versión qt 5.15 8 el kernel 6.1.0 25 que le había dicho al principio en su arquitectura de 64 bits y el sistema de ventanas x11 bien recuerden que esta distribución deberemos interlarla porque viene lo más mínimo así que viene con los programas más importantes acá la consola ya recuerden que aquí podemos usar los típicos comandos su despacio apt update y el comando upgrade con también podemos actualizar nuestra distribución una vez hecho la instalación de tu manera en la distribución va a notificar sobre algún tipo de instalación que más le quería mostrar por acá bien no viene con la ofimática todavía así que deberemos instalarle la ofimática una vez hecha la instalación en el centro del software discovery no me equivoco que se llama para acá no vamos a ver un mantigo allí ahí está el rendimiento vamos a esperar que se estabilice el sistema monitor ahí se está estabilizando donde dice acá cpu a mano derecha y como pueden ver caigan 9 por ciento 8 por que es una distribución bastante ligera muy 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 ligera vamos a buscar acá entre los programas en el programas discover si no me equivoco discover no disculpa discover a poner el software Install Application Q4S Software Center dándole clic allí podemos acceder entonces al Software Center una vez hecha la instalación de la distribución y con a través de él podemos información de Software Center bueno tenemos que hacer la instalación para poder acceder al máximo y poder obtener todas las aplicaciones que necesitemos incorporar pues fíjense bien aquí tienen ya los navegadores disponibles tiene por acá disponible el el LibreOffice en el cual podemos bajar la ofimática el VLC Media Player Multiformato así que podemos ir incorporando las aplicaciones y podemos personalizar nuestra distribución a nuestro gusto bien acá tenemos entonces el Dolphin el Dolphin de la carpeta recuerden que también podemos a través de apariencia cambiarle los colores, el contorno, el tipo de ventana, etcétera, etcétera y es muy fácil, verdad que es muy fácil de usar bien el navegador, ah viene con el navegador Chromium según estoy viendo por acá en internet vamos a abrir el navegador Chromium y ver la versión del navegador pequeño retraso allí con respecto al navegador pero bueno vamos a esperar que ahora abajo entonces tenemos acceso a las aplicaciones para poner a reposar nuestra PC, reiniciar, etcétera, etcétera ahí está, abrió el navegador vamos a ver, dice Setting vamos a ver la versión del navegador ya, como quedas allí About Chrome, perdón bien la versión del Chromium sería la versión 128 aquí está, 128.0.606 perdón, 066.13.113 si desarrollaban Debian Bookwork ajá, 12, ok, muy bien ya, así que bueno ahí está la distribución de verdad que está muy pero muy fácil de usar recuerda que acá tenemos un buscador y aquí tenemos el acceso a directamente a configurar nuestro panel abajo, ¿no? así que bueno todo está a través de este menú bastante contextual dividido en dos el cual podemos como pueden ver bajando por categoría e irle a través del centro del software ir incorporando entonces las aplicaciones para ir complementando nuestra distribución bueno, no los quiero sostener un poco más ya creo que lo esencial les he mostrado de la distribución de verdad que está muy pero muy bien esperando haya sido de su agrado esta distribución muy pero muy interesante de verdad que es muy ligera y la Q4 OS 5.6 de verdad con su escritorio Plasma KDE Plasma y de verdad que está muy pero muy bien esperando haya sido de su agrado denle un like arriba suscríbase al canal comparte el video y nos vemos acá en DistroStars en la próxima review hasta luego